¿Qué es lo importante que todos los docentes y todos los estudiantes se interesen por la ciencia y que siempre generemos conciencia en las niñas y jóvenes? Ya que muchas veces dejamos de lado esto por cuestiones sociales y no las vinculamos porque es un campo que, entre comillas, está más guiado hacia los hombres. Y realmente la unión entre las dos partes puede generar grandes avances para nuestra vida. Desde las aulas invito a todos los docentes a directivos que creen proyectos, que creen semilleros para que las niñas y jóvenes se puedan vincular y que también participen los niños, es importante. Pero que podamos darle relevancia a ese papel de la mujer en la ciencia. Ya que muchos niños tienen el imaginario de que solamente los hombres pueden contribuir a este campo y no es así. Lo hemos visto en los últimos años y se han revelado aportes desde la edad media que han hecho las mujeres, pero que por diversas dinámicas de la sociedad en la época, pues no se vean rescatado. Muchas gracias a todos y espero que este video pueda motivar e incentivar a hacer ciencia.